El presidente de la Cámara Cafetalera de El Salvador mostró preocupación ante una reducción de exportación de café en un 13.5% en quintales de este producto y un 16% si se mide en dólares, una situación que asegura se debe a la caída del precio del café, exhorta a los productores a vender a pesar de la situación. Lo que pasa es que nosotros algunos productores especulamos mucho con los precios y la verdad es que tienen razón, con estos precios si nosotros vendemos nuestro café no acaban ni los costos, nosotros estamos esperando que mejoren los precios, pero según nosotros hemos seguido la tendencia, yo haría un llamado a nuestros productores porque no les puedo decir vendan ya porque yo no tengo la bolita de cristal, pero si yo fuera vendería una cierta parte por lo menos en estos meses que ha tenido un repunte del café, por lo menos para paliar un poco la crisis de los bajos precios porque supuestamente en enero, febrero y marzo podría venirse a pico el café, pues que esperamos que estos consultores equivoquen. La baja producción de café por manzana es otra de las problemáticas que enfrenta la gremial, que asegura busca revertir la situación para impulsar al sector. Sí, la baja producción, acuerde que en los últimos años con las administraciones pasadas no habíamos tenido una política cafetalera, pues por eso nos cayó, entonces de 4.5 millones que estamos sacando ahorita 800, o 4.5 millones que estamos sacando 800 mil quintales mínimo, pues ahorita vamos sobre rescate de la caricatura, que no es fácil, porque tenemos en contra los efectos de cambio climático, todos los insumos se han disparado con los costos exagerados, la escasez de mano de obra. Según Acafesal, la arroya y el cambio climático han generado pérdidas de hasta un 3% en la producción del 2023, y se suman a las variantes con las que debe lidiar el sector cafetalero en el país. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández.